no, no creo a hablar como lo que no puedes comer soy en mi casa abandonando como es la historia como comer saboroso está bien por allá también como cómo es lo saboroso es Javi esa que come tu plato ¡Hola! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. En este momento nos encontramos en DAP acá en Emparejados, un sitio, un establecimiento de comida mexicana. ¿Quiénes son ustedes? ¡Corre, amigos! ¡Así es! Así que no se pierdan de absolutamente nada y chequen este video. Para ir a Emparejados es muy fácil. Simplemente coges la vía antigua que va para Jumbo y te desvías a mano izquierda en el DAPA Mall. Subes pasando por el colegio Jefferson y Cañaverales hasta llegar a una curva justo antes de la iglesia de DAPA. En esa curva, que se dirige hacia el pueblo del mismo nombre de este corregimiento, en todas las esquinas se encuentra el restaurante mexicano Emparejados. Yo lo recomiendo porque es económico y delicioso. Miren el menú. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!